Oigan chicos, yo siempre he querido hacer un video arreglándome para un show, pero nunca me da tiempo, así que hoy vamos a hacer uno, aunque no tengamos evento. Y empezamos con la greña. Bueno, pues ya nos alaciamos, me planché el cabello. Aunque hacía demasiado calor, pues lo hice para ustedes y por ustedes, así que espero compartan mucho este video. Maquillaje listo. ¿Qué opinamos? ¿Les gusta? Ahora vamos por el vestuario. Bueno, ¿y ahora qué vestuario van a elegir? ¿El blanco o el negro? Yo creo que van a elegir el negro porque el blanco ya me lo vieron en otros videos. Ya casi estamos listas, solo nos falta poner un poquito más de accesorios. ¡Listo! Me quité la capa para que ustedes puedan ver los accesorios. Y bueno, nunca salgan a sus presentaciones sin su loción favorita y sus brillos.